La gran venta de septiembre de los modelos del 2018 en Kendall Toyota. Cientos de autos listos para entrega, todos a los precios más bajos del año, todo el mes. Llévate el Camry del 2018, el RAV4 del 2018, el que escojas por solo 165 al mes, con 0% de interés por 60 meses. Visita kendeltoyota.com y ve cuánto puedes ahorrar hoy mismo. Todo el inventario, todos los precios más bajos, todo en Kendall.